Uno está entrando en el partido, otro está trabajando un poco y ahí lo voy cambiando de turno para estar vigilando el edificio a la vez. Un parado que se menciona la palabra mundial para que la gran mayoría de los chilenos se imaginen la comodidad de su casa con un televisor lo más grande posible y que permita sentirse casi como en Sudáfrica. Por lo mismo, ofertas hay en todos lados para satisfacer la gran demanda que genera las expectativas en el equipo de Marcelo Bielsa. Se prevé que la meta va a empezar a aumentar a partir del 2 de mayo y las ofertas claramente vienen con... ya estamos con toda la oferta. Se dividió el mercado en dos escenarios. Uno, el efecto mundial y la Navidad. Este año es inusual porque partimos con una Navidad anticipada, que es la Navidad del Mundial, como te decía. Ante la amplia oferta de equipos que elegir, la mayoría ofrece un mejor rendimiento en escenas de rápido movimiento. Por eso los reyes de las ventas hoy en día son los LCD y los LEDs, aunque con claras diferencias. Un LED hoy en día gasta un televisor normal. Entonces se tiene un ahorro de energía, aprovecha más los lúmenes. Por ejemplo, si una sala está muy oscura, el televisor solo se regula, la luz regula con menos lúmenes. Es un LCD, un panel de cristal líquido, pero iluminado por un tubo fluorescente. Por lo tanto tiene menos ganancias en colores, menos resolución en calidad de imagen, de contraste y nitidez. Por ahora la norma de TV digital no es un tema relevante, ya que los decodificadores harán que todos los aparatos sean compatibles. La persona puede usar dos métodos para darle la señal. Puede usar un sistema de una caja que es un set of box conectada a su pantalla plana. O puede comprar una pantalla plana con el receptor integrado. Eso es ya la gran descienda de los tránsitos. La línea del LED, la línea del LCD, que además de ver la imagen casi perfecta, van a aprovechar a ver la nariz, y todo lo que va a entregar la televisión dirigida a la nariz, igual de bien. No solamente una película, como dirías, se ven en Blu-ray, y ese tipo de cosas. Pero como muchos estarán en su trabajo o fuera de casa, al momento de los partidos, estos aparatitos también ya comienzan a nacer los favoritos del público. Pequeños, cómodos, y con una muy buena resolución, y exequibles al bolsillo. Todo lo que es televisor portátil y celulares, pues, quedan los partidos de televisión. Así que no vamos a tener ningún problema y no nos vamos a perder ningún partido. Uno puede andar con esto y ir viendo televisión, en el bus, en un auto, en la calle caminando. Esto se ve perfecto. Uno puede moverse, andar por todas partes. Los más fanáticos ya compraron su televisión y además contrataron en el servicio de DirecTV, que ofrece los 64 partidos del Mundial en vivo y por alta definición. Encuentros que incluso pueden ser grabados, retrocedidos y puestos en pausa. Además, tienen cinco cámaras con señal directa que el usuario puede elegir. Se encuentran cinco cámaras que enfocan en distintas partes de la cancha y que en el fondo son súper relevantes para aquellos fanáticos. Por ejemplo, cuando veamos a Chile jugar y queremos ver todos los detalles de Chile que se están entrenando, que se están haciendo bien. Entonces, aquí, al mismo tiempo, tampoco queremos perder qué pasa en la cancha. Con esto, sin duda, no perderán los detalles de los partidos de La Roja. Ahora, simplemente, escoja la propuesta que más le acomode, porque la cuenta regresiva comenzó. Tan solo quedan 46 días para la cita deportiva más importante del año, donde todo un país estará atento al desempeño de La Roja.